Gente bonita, me encuentro aquí en Vancouver, Washington, miren lo que me voy a tomar, el caso es que mi compa Andrés Reyes me invitó a una fiesta con mucha gente de allá de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Nayarit, de Jalisco, no, no, y con buena música, miren nomás, miren nomás lo que me regaló pero vamos a ver qué es lo que hay de comida, ya saben que a mí me encanta comer y vamos a platicar con el señor Andrés Reyes, pues gracias a todos los invitados que vinieron a esta bonita fiesta, así que empezamos, puro Margarito Music Aquí estamos con la señora, ¿cómo se llama usted? Aquilina, pero me dicen Quila Ok, ¿usted preparó toda la comida? Yo preparé la comida, el arroz, los frijoles y la barbacoa ¿De qué parte de México es usted? De la ciudad, del estado de Oaxaca ¿De qué parte de Oaxaca? De Santo Reyes, Nopala Santo Reyes, Nopala, vamos a probar la comida, a ver qué tal sabe señora A ver, vela, vamos a probarla Bueno, pues contento que me hayan invitado aquí a la fiesta, señor Andrés, Andrés Reyes Barbosa Muchas gracias, acompañado de su esposa Agustina Cruz Agustina Cruz Agustina, y aquí su muchacho también Andrés Andrés, oiga pues este, se vinieron desde muy jóvenes allá de Oaxaca Sí, a los 15 años 15 años, oiga Sí Bueno, pues me da mucho gusto que le haya ido bien, que le esté yendo bien aquí Este, vemos su casa muy bonita, llena de plantas, seguramente a usted señora le encantan las plantas Nos encantan a los dos las plantas, es muy bonito todo, nos encantan ya Están muy pero muy bonitas las plantas Entonces, en esta, en este convivio, es para festejar, ¿qué se festeja aquí? Cumpleaños de Andrés y Solana Solana, mi nieta Ah, es su nieta Es nuestra nieta ya Ah, ok, ok Bueno, pues ahí está el festejado Andrés Oiga pues vemos de toda la comida típica de allá de Oaxaca Que la barbacoa, que este, el arroz, el frijolito, el guacamole, la salsa, todo, todo bien rico Sí, este, doña Aquilina es la señora que este, viene acá a cocinar A veces cuando hacemos así un convivio Y este, que ella nos hace el favor pues de cocinar Bueno, pues me siento muy orgulloso de mi paisano Porque pues mucha gente sabe que somos de Oaxaca Este, están en este convivio Eh, con lo que platicábamos pues que usted se vino de un pueblo de allá de cerca de Tamazulapa ¿Cómo se llama su pueblo? El rancho El rancho se llama, se oye feo pero se llama Chatán ¿Chatán? Sí Chatán Y este, ¿cómo es que decide este, usted ya ha trabajado en los campos agrícolas, en los fields, en muchos trabajos? No, allá pues nada más cuidando ganado Y pues acá ya cuando viene uno de piscar fresa Eh, uva, fresno, este, espárrago, manzana y todo eso Y después pues ya empezamos a trabajar en construcción Oye, bendito Dios le ha ido muy bien aquí amigo Andrés Gracias a Dios, sí, sí, ahí vamos Oye, los felicito porque son un bonito matrimonio que le han echado ganas los dos juntos señora Agustina Muchas gracias, sí, gracias a Dios ahí vamos saliendo y esperemos llegar a más Sí, 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 este, ¿su empresa a qué se dedica actualmente señor Andrés? Es de Drywall Insulación, es Tabla Roca en México Ah, Tabla Roca en México Pero tiene muchísima gente que le da trabajo a usted también, oye, que tiene su empresa ¿Cómo cuánta gente anda y trabaja con usted ahí? Este, pues empezamos, yo y este, mi hermano y ahorita pues ya andamos entre 200 más o menos Entre 200, pues qué bueno, qué bueno ¿Qué le dicen los paisanos que conocen un poquito de su historia, de su vida, de cómo le está yendo por acá a usted? No, pues les da gusto porque yo les doy trabajo a ellos y ellos me ayudan también O sea, nos ayudamos entre, ya pues entre todos ahí Pues qué bonito, qué bonito, oye, este, orgullosamente del estado de Oaxaca Entonces jamás, cuando llegaron aquí jamás pensaron que iba a cambiar mucho su vida señora No, pues no, no, pero gracias a Dios, poco a poco íbamos saliendo adelante Pues saludos a toda la gente de México, de otros países que vienen a cumplir sus sueños aquí en Estados Unidos Y pues, ¿ustedes llegaron directamente aquí a Vancouver o poco a poco se vinieron por acá? No, este, primero ya llegué a Sandy, Oregon Y de ahí ya venimos para Vancouver Pero primero anduve pues pescando fresas en los files Y después pues ya llegamos acá y acá estamos Acá ya no nos hemos ido Pues me da mucho gusto, los felicito de todo corazón, la verdad, este, ver aquí en este convivio con sus amigos Es una comida y nada más para, este, convivir un rato nada más, este, no, no es fiesta pues Sí, 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 y le gusta la buena música también Sí, eso sí, eso sí tengo que, sí me gusta cada que tomamos una, ya tiene que estar el grupo ahí un rato Y también una, le doy este, pues gracias que vino acá, que está un poco lejos, ya ve Y le agradezco que nos visite Gracias, gracias a ustedes por invitarnos, la verdad, por ser parte de esta comida muy rica, muy deliciosa Y conocer gente que le ha echado ganas, que viene desde abajo, la verdad, que este Pues han dejado ahí muchas cosas en México, pero pues aquí vienen a cumplir su sueño Y este, 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 eso es bonito, ustedes son un ejemplo para mucha gente que va a estar viendo este video De que sí se puede, que a lo mejor batallaron en un principio, este, con la comida, con la renta Con tantas y tantas cosas que sufren cuando dejan todo en su país, a lo mejor su familia, sus padres, hermanos Pero bueno, aquí los puso Dios y aquí les ha ido bien Sí, gracias a Dios, sí, no nos podemos quejar, pero sí, todo bien, gracias a Dios Bueno, pues, amigazo, pues vamos a seguir disfrutando de la rica comida, de la buena bebida y toda la cosa Sí, gracias, pues, que vino usted y esperemos que le haya gustado la comida y esperemos que nos visite otra vez Bueno, yo sí le voy a robar una mata de flor ahí a la señora porque están muy bonitas Pero más que en Sinaloa se van a marchitar porque no, 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 no pueden con tanto calor No, aquí son, son flores que se dan en lo fresco, va Sí, ya, en lo fresco, mucha agüita y todos crecen bonitas Bueno, pues, mi gente bonita, gracias por mirar este video Déjenle un mensaje a la señora Agustina, al muchacho Andrés Junior, al señor Andrés Serreyes En este convivio, en esta bonita comida que tienen aquí en Vancouver Gracias, gracias Kevin Gracias, usted todavía Seguimos con la comida, ahora sí, vamos a comer Véanse Ok, ok, vámonos, tenemos Vamos Amoroso Amoroso Bueno pues aquí en la fiesta Nuestro amigo Andrés Reyes Estamos con el grupo Contrapeso Norteño Alcinón pariente Alcinón de acá del área de De aquí del área de Vancouver Washington Y Portland también Como no Dos estados El estado de Oregon El estado de Washington Aquí estamos trabajando Para toda la gente latina De toda por allá Contrátelos Contrátelos aquí a mis amigazos Porque se ve que tiene un buen ambiente Échense una rolita por ahí Real en un pedacito por ahí ¿Qué le parece? Claro que sí ¿Cómo no? Algo Algo de allá de Que le gusta para toda la gente Mixteca también Saludos para toda la gente De allá de Ajetlán de Osorio De Guajapan de León De Oaxaca De Puebla de Morelos De todo para allá de Morelos Del DF también Venga su compa Ferrado Toda la gente de Tlaxcala ¿Cómo no? Especialmente para aquí Para el amigo Andrés ¿Cómo no? Y arriba Chatán Sí, son mi grupo Que me gusta como tocan Y vamos a echarle un corridazo Aquí al compa 3 Que le gusta mucho Que se llama Limpia de vidrio ¡Listo! Saludos a don Nacho Hernández Desde muy chico Se quedó sin paz Porque un cobarde Se lo mató ¡Ea, ea, 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 ea! Fue limpia vidrios Ella en Satán Ya como pudo Sobresalió Mil cosas malas Hizo en su panza Y en ocasiones Hasta robó Pero su madre Con sus consejos Del mal camino Lo rescató A los veinte años Se vino a Vancouver Y en poco tiempo Empezó a vender Primero gramos Luego pelazos Y después kilos Hasta de a cien En poco tiempo Vuelve a Satán De una manera Muy diferente Traía una troca Bien arreglada Le dio dinero A toda la gente A su viejita Le dio un abrazo Y de inmediato Se la llevó Varios millones Pago el compita Por una casa Que le compró A los amigos Les da la mano Y a las mujeres Les da su amor A los traidores Les da pa' abajo Y a las parrandas Les da sabor En poco tiempo Aparece en la prensa Que un hombre muerto Alguien se encontró Eran los restos De aquel cobarde Que un día su padre Le arrebató No digo el nombre Porque no puedo Pero algún día Se lo seré Yo soy nacido Ayahuataca Tierra querida Que no olvidaré Eso, eso, eso A Copa 13 Reyes Saludos ¿Dónde los encuentran En sus redes sociales? Claro que sí Como no Como contrapesos norteños Al Cienón Ahí estamos ubicados También para toda la gente Que tenemos aquí En los alrededores Como Vancouver Ceiland Portland Aquí estamos A su servicio No se les olvide De visitar al canal Del Compa Margarito Que ha recorrido Toda la República Mexicana Y pueblos que voy pasando Eso Y ahora por la Unión Americana También Que se diga Que también hace humo En Oaxaca Eso Ahí está El rengo El rengo El rengo Échale Llegó Rengiando un viejito A las puertas De un palenque Un gallo giro Llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante Dinero Quería Una pelea Muy fuerte Allá en Meritito Oaxaca Donde Dice Celebraba Y cuando Aquel De vejito A los partidos Retaba Quería Jugar Dos millones A una pelea Extraordinaria Bastante Muy disgustado Un hombre Se levantó Le dijo Renco Maldito Te quitaré Lo boco Me gustaría Más Tu apuesta Si le doblaste El valor Cuando cerraron El trato Contraron Al Colorado Su clandera Yani Hombre Legitimo Americano Todos Los apostadores Al giro Se le voltearon Cuando Soltaron Los gallos En el aire Se agarraron El giro Se fue Para atrás En la pechuga Cortada Pero cantaban El ruedo Había muerto El Colorado El franco Del gallo Giro Impresionó A los galleros Porque llevaba Una bolsa A reventar El dinero En un rancho Allá En su casa Ahí tiene Su gallinero Eso Saludos Gracias Ánimo Ahí quedó Ahí quedó El rincón